Hola, 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 sean bienvenidos a un nuevo video, así es, sean bienvenidos, suscríbanse a nuestro canal, activan la campanita de notificaciones, por favor, sí, porque a veces dicen que tienen activa la campanita y no les da la notificación, o sea, que siempre pasa eso, tienen que estarle cuidando ahí a cada rato, que no, que sí, que no, que sí, sí, porque a veces, a veces, a veces un video, la Cari sube un video a las, por ejemplo, a las seis, y a veces a las diez de la noche me está cayendo la notificación a mí, así que tienes que seleccionar todas las, donde dice notificaciones, todas, porque hay personalizadas y ninguna, así, bueno, miren, el día de ahora traemos algo súper delicioso, mira, venía, mi mamá ya nos hizo un, ¿cómo se llama este? conserva de jocote, esto está, jocote, jocote, está súper rico, miren, miren, yo sé que a muchos se les antoja, y algunos no saben ni qué jocote, verdad, y este, solo ella sabe cómo se prepara, ese es canela, lo que es de panita, ese es el palito que se veía, es canela, pero miren que estos, miren, qué rico, eh, mmm, deliciosa, así que ahora nosotros quisimos mostrarles a ustedes, verdad, para ver si a muchos de ustedes se acuerdan de algunos que son salvadores, bueno, no solo en El Salvador hacen esto o así, mmm, en otros países, a saber, si harán, comenten ahí si en, si en otros países hacen, hacen, conserva de jocote, jocote en dulce, o este, también aquí hay ayote, verdad, hacen ayote, ayote en dulce, un montón de cosas, pan, dulce, hacen bastante, yo no le voy a guachapán, más rico, hay todo lo que no, es como empanizado, vamos, cológeno, forrado, no, de eso sí, nunca lo he probado yo, yo no le he probado, ya has probado eso, no, a mí por el huevo no me llama la atención, mmm, quizás aunque vaya a algún lugar donde la gente lo haga lo más deliciosa posible, no me va a gustar, en Aguachapán, en Aguachapán, este, si he visto bastante, yo he visto jocote, la gente vende, así a la orilla de la calle, yo se lo digo, a la orilla de la calle, venden bastante de eso, bien, 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 deliciosa, aquí en El Salvador, ya empieza la semana santa, ya fue miércoles de ceniza, ya nos fuimos ahí a, sentir, ni a morir, hemos ido, y ustedes comenten ahí si hacen, qué hacen, si les hacen este, o si lo han probado, si lo extrañan y así, porque muchos salvadoreños los ven, sí, bastante salvadoreños, igual, tal, digo yo que tal vez más de alguna vez, tal vez han probado, lo han probado, ajá, mira, fíjate que no es mentira, pero esta es como la segunda vez, y esta vez, a mí me encantó como ha quedado esto, está bien rico, yo eso nunca, yo no sé pan de los dulces por últimamente, mira, a mí el ayote que hizo mi mamá, eso sí, el ayote sí, estaba bien, delicioso, el ayote no me gusta, ¿eh? ¿no te gustó? bien, a mí sí, más el juguito que quedaba de la ayote, el ayote no me gustó, a mí sí me gusta el ayote, además hacen el dulce, el mango, ah, el mango también lo hacen así, el mango, el mango, el mango queda bien rico también, como más osito, algo así se siente, ya guadito, pero cuando está maduro va, porque está sazón, verde, así no se puede hacer, sazón, no sé, yo creo que es solo maduro, va a quedar ácido, todo ácido, porque los ocotes a veces se sienten ácidos cuando, cuando están ácidos, cuando están ácidos, miren, estos ocotes están buenísimos, costan en la refe, yo no los pude comer, pero los propios ocotes, yo sirve con mi bari, los maduritos, no, no son maduros, me gustan verdes, yo ni vi, ¿quién pasó vendiendo aquí? aquí pasaron vendiendo, en Aguachapán, vi ahora que vi bastante ocotes, pero estos no son de, no son ocotes de corona, ni de azucarón, no, que son de los, no, tornadores, no, tornadores, no son porque iban a tronar los braques, ah, sí, allá en las piscinas de don David, ¿verdad? con uno de corona, si, me acuerdo de eso, las vejillas que son de aquí, se van para la busa allá, quizás hacen de eso también, sí, hacen, es como las pupusas, vieras allá, hay quienes que hacen pupusas y las venden, ¿está vendiendo pupusas? sí, venden las pupusas, yo puedo vender pupusas, las señoras son las que tienen el mero sazón, sí, sí, porque mirá, en la entrada de, de, de aquí de Aguachapán, está una señora bien gordita, pero así bien gordita la señora, y iba diciendo, si las pupusas están buenas, la señora tiene que ser gordita, así, así lo dijo un hombre aquel día, que esa señora hace unas pupusas buenas, y es la comida típica de aquí de El Salvador, las pupusas, las pupusas, es la comida típica, no, pero yo siento que yo le dejo un buen sazón a las pupusas también, a mí me gustan como las hago yo, cuando las totales tenemos, si te fijas, vas a un lugar a comer, tiene que ser una señora que esté, que esté, haciendo las pupusas, cuando las echan a alguien así, digamos que, algún bicho, ajá, como que no le da amor, quizás, no le pone el sazón, no le pone el amor a las pupusas, pero quedan raras las pupusas, no queda lo mismo, nada es que, te va a querer el chelito, y uno todo priega, mira, y cuando, uno puro carbón, mira, o sea que si comes eso, tienes que tomar agua, no café, ni nada de eso, cuando comes eso, no sé, tu más agua te va a dar churria, no, no hombre, ¿quién dice eso? no sé, ¿por qué no? porque da sed, yo siento que da sed, más bien dulce, yo ya me lo voy a bajar con el suero que tengo ahí, un suero morado que me trajo mi amor, un electrolito, ajá, también ricos, también quedan buenos cuando se les ha quedado así un pedacito, y cuando están bien maduritos, estos estaban como sazones, no estaban tan maduros, ya, y estos estaban todo el día, cuando yo no se les ha quedado ácidos, algunos que, gemelos, te vas a salir, te vas a tener gemelos, y Dios me guay, vamos a dar saluditos, saluditos para, para Emerson, saluditos para Jerry, para Javier Ramos, saluditos para Frank, Lupa, y una E mayúscula que le he puesto ahí al usuario, para Claudio, para Ubaldo, para Uster, P, K, 2, B, ¿por qué te parecen así o no eso? ¿por qué te parecen así? para Raúl Flores, Andrés Rodríguez, esos en el chiquis, para Andrés Rodríguez, para Francisco Palacio, para Oriel Gutiérrez, para Imer Carrillo, para Claudio Oliveira, está viniendo, dice, Ángel Morán, saludos, miren aquí aparecen sus comentarios, mira pues, ¿cómo te parecen? mira a mí, me aparecen con el arroba, ¿por qué? a ver, ¿cómo es la noche? para Oscar Castillejo, saluditos, es el Catagua, saluditos, para Transformers 2011, para José Luis Patiño, saluditos, chocamos, para Arturo Álvarez también, David Mendoza, para Daniela Vélez, saluditos, Daniela, para Comerciales Vintage, y él nos comentan, para Raúl Flores, para Edilson, para Francisco Palacio, es el Catagua, Danilo, saluditos, bendiciones, para Carlos Naomi, gringo, dice, saluditos gringo, para Ángel Morán, ¿quién de ustedes es gringo, de los que no ven? cabrón, yo creo que no nos ve ningún gringo, para Patricio López, saluditos Patricio, queremos decirles que nos sigan en nuestras cuentas, de TikTok, Ah, sí, la van a estar haciendo en vivo en TikTok, porque vamos a estar activas, activas, controlos, entre las dos van a hacer batalla, actúa la pantalla, hagamos ahora, una batalla, hagamos, hagamos, yo hice una batalla ahora, ah, cuatro personas, yo iba con otra bicha, y ganamos, sí, hagamos una batalla, dale, dale, vale, vamos a hacer un en vivo, y nos siguen, vayan a seguirnos a nuestras cuentas de TikTok, también a nuestros canales personales, de YouTube, ajá, miren, este, que les decía, ah, en la portada de mi canal, ahí está, como aparezco en TikTok, como aparezco en Inza, en todo aparezco, van a ser malo, ahí la buscan, ahí está, sí, para, porque, se marchó, se me la habrán borrado, una sudada, borrado, no sé, no sé, como la de ver borrado, pero no eliminé nada, por favor, eliminé los que hemos llevado, todo yo, en todo, este, como bien, escuché por ahí, un YouTuber, para que dijo, cuando uno, se dedica a las redes sociales, nunca hay que cambiarle el nombre, a las aplicaciones, a las redes, que aquí te vas a llamar, fulano, allá te vas a llamar, sultano, porque la gente, no te va, no te va a reconocer, ajá, en TikTok apareces como, en cambio, yo aparezco como Vanessa, la más viral, yo aparezco a la, Vanessa, la más viral, Vanessa entera, apareces en TikTok, Vanessa, ay, no, no tenés ahí, porque me apareces ahí, yo le voy a enseñar, como aparezco en YouTube, y en TikTok, vamos a estar haciendo batallitas, en YouTube, esa es mi, mi, mi cuenta de YouTube, vengan a seguirme, van a suscribirse, la cosa, miren, se aparece a Karin, en YouTube, en YouTube, y ya lo voy a enseñar, por ejemplo, van a escalar ante 12, ya se aparece en TikTok, van a escalar, vayan a seguirla, se aparece en TikTok, vos tenés más suscriptores que yo, seguidores, van a seguirme, van a seguirme a TikTok, van a seguirme ahorita, así que, vamos a ver cuántos tenemos, y después de este video, vamos a ver cuántos tuvimos, ajá, tenemos que vayan a seguir, vayan a seguirnos ahorita a TikTok, y cuando nos escriban ahí, ya fuimos a seguirle, en los comentarios, les vamos a responder, les vamos a matar un saludo especial, comentennos en este video, ya la seguí, y les vamos a, ahí les van a, le vamos a dar un beso, para el aire, bien bonito, siento yo que TikTok, es bien desestresante, porque puedes poner música, sí, puedes poner música, oye, en Instagram dice que si pones música, te cortan en vivo, de verdad, bueno que a mí, en mi canal me cae un correo, en Instagram envió, después de un saludo en vivo, y se lo cortaron, se lo cortaron, cada vez que ponía música, se lo cortaron, en TikTok lo que he visto yo, que no pueden poner, o sea, música muy mal creada, eso no, no queda así, en ninguna plataforma, puedes poner música, decísima creada, ajá, la verdad que hay música bonita, hay música que no es, vamos a poner twerking, tra 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 tra, te me muestran, 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 tra 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 tra, a mí me gusta la música que pone Anaís, bien calmada, como ahorita está embarazada, y es música bien calmada, la Anaís, ella me gusta a mí, muy bonito, muy bonito habla también, si quisieras hablarla yo, hablo, me tromó la lección, no hablo, yo grito, me tromó la lengua, papá, papá, nos vamos a despedir de este vídeo, espero que les haya gustado, les repetimos, no olviden suscribirse a nuestros canales, no olviden irnos a seguir a nuestra cuenta, de TikTok, ven apoyarnos, no toda la vida vamos a ser jóvenes, vamos a llegar a viejas y amargas, tratarnos lucro ahorita, aprovechen, nos vamos a despedir, bye, bye, besos,